La aprobación de la población mexicana al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, bajó de 64.6% en agosto a 55.6% en noviembre, de acuerdo con una encuesta nacional del periódico El Universal publicada hoy. La proporción de quienes desaprueban totalmente al líder izquierdista creció marginalmente de 12.7% a 12.8% en ese periodo, señaló el rotativo al dar a conocer el resultado del sondeo. Puedes leer. A 10 entrevistados aseguraron que mejorará, aunque en agosto la proporción era de 70%. También se duplicó la proporción de quienes creen que el país empeorará, al pasar de 6.5% en agosto a 12% en noviembre. También lee, ¿Aprobación o rechazo? Así reacciona Tabasco por consulta de programas de AMLO respecto a cuál será el mayor logro del futuro gobierno, que iniciará funciones el 1 de diciembre. 28% señalan el combate a la pobreza, 12% la economía del país, 10% el combate a la corrupción, 8% la creación de empleos, y 6% el acceso a la salud. De acuerdo con los encuestados, la corrupción puede ser el mayor error del gobierno de López Obrador, con 20% que así lo consideraron, por 13% que apuntaron a la falta de combate a la delincuencia, 10% la relación con Estados Unidos, 9% el combate al narcotráfico, y 5% la economía del país. Los ciudadanos creen que los principales aliados de López Obrador serán el gabinete y los ciudadanos, con 71%, y 69% de opiniones, respectivamente. Le, con caricaturas AMLO promueve el Tren Maya a su vez, los partidos de oposición, los gobernadores y las organizaciones de la sociedad civil serán, según los ciudadanos, quienes menos apoyo otorgarán al próximo presidente. La encuesta se realizó cara a cara a 1.200 ciudadanos, del 16 al 21 de noviembre. Cuenta con un nivel de confianza del 95%, y un margen de error estadístico del más barra 2.9%.